Yo les digo que a partir de las nueve de la noche no pueden andar, no anden en la calle, se resguarden, estén al tanto de los teléfonos de la comandancia, los teléfonos de la policía municipal, mi teléfono personal, que sea la gente al tanto, pero que sí se resguarde, se resguarde para evitar que confusiones y vestir lo que pueda suceder. Yo les pido a la gente del municipio que se resguarden, que no desafíen a nadie, que estén más tranquilos, que no luzcan sus camionetas, que se controlen, que sean discretos, todo lo más que puedan. Fue una equivocación, fue un mensaje, ¿usted cómo la ve? Yo no creo que haya sido un mensaje, yo te digo por qué, Mario, porque la zona está bien, está tranquilo, hay una fiesta religiosa ayer ahí en Cresos Tomas Aguascalientes, se llevó a cabo con tranquilidad la danza, la música, todo, y los dejaron ahí de la carretera como a uno de ese pueblo de Cresos Tomas Aguascalientes, que es de nosotros, a unos dos kilómetros, pero es que están realmente en el límite, los tiraron realmente en el límite como a unos 400 metros del límite estatal, entrando a Aguascalientes, del límite estatal a 400 metros de nosotros, más o menos. Pero, pues no sé si sea un mensaje para nosotros, yo no lo creo, sería querer intimidar al gobierno de Aguascalientes, pero no lo creo porque lo pueden hacer acá en el centro de Villajuevares y con otra intención. Sí, claro. Realmente fue en la madrugada. Yo digo que es bronca entre ellos, y lo sostengo que digo que es bronca entre ellos, porque, por ejemplo, a mí nunca me han hablado, nunca me han dado nada, creo que es bronca entre ellos allá en Zacatecas. Mira, ayer, por ejemplo, el sábado hubo fiesta religiosa en Francisco Villa, otro pueblo que está pegado a Villagarfía, tranquilamente, no sucede nada, hay baile, hay rodeos, hay todo, la fiestecita religiosa que hace, yo fui a todos los pueblos de la frontera, negritos, todo esa parte, tranquilo, tranquilo, o sea, la verdad, yo sí estoy preocupado, pero no así como, porque todo está tranquilo. Oiga, ¿y el blindaje, qué pasó? ¿Se descuidieron a esa hora o se les pasaron? Sí, 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 que le pegaron a mañana, porque el recorrido que hacen las de nosotros, como todo el pegado al límite y no hay entrada por ahí, o sea, no hay una entrada porque hay cuenta que el único que entra es Loreto, entonces ellos entran porque ya estamos aguascalientes y sí se está abriendo, de hecho, tengo el reporte que recorrieron la zona como a las 12 de la noche, el comando del estado y el municipio, y muy tranquilo, ahí llegaron y tiraron y se fueron, a veces que tú sabes que eso es muy rápido. Pues si no se han medido, pero al menos no se han metido con nosotros ni nada, no se han metido con nosotros, yo no sé si sea un error o lo que sea, acuérdense que para entrar a Villa García, exactamente ahí el de los ciudadanos también ha entrado a Villa García por la brecha, una zona que le llaman La Cuesta, entonces no te gustaría que llegue a Villa García, la otra forma de llegar a Villa García es que tienen que venir y cruzar todo el municipio, pasan 100 autos, no tienen grandes, va a cerrar en la gloria, y luego le dan vuelta a San Rafael de Ocampo y entran para entrar por el pavimento a Villa García, a cual tienen que pasar por todo el municipio.